Oye, otro partidazo también que está buenísimo es el equipo hermano Pachuca. ¿Entraron los dos de casa? Los dos de casa entraron a la liguilla. Pachuca ha sido un equipo de los más regulares, por lo que queda en segundo lugar. Logró ajustar a Alonso su parte de atrás y de ahí en adelante el Pachuca empezó a funcionar muy bien. Lo que es el Chucky Lozano. Y fue también un invicto en casa, Pachuca. Lo que es el Chucky Lozano y Eric Gutiérrez que no está pasando por un buen momento, pero también tienen a Pizarro. Me parece que son jugadores muy, muy importantes que han hecho muy, muy, muy buen papel dentro del equipo. Oye, si ambos ganan, se enfrentan cara a cara en las semifinales. En duelo de padre. Imagínate, padre e hijo. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!